Hola, hola, ya estamos en otoño, así que hoy quiero mostrarles la manera de como yo siembro los bulbos de tulipán, estos se siembran hoy en otoño para que a principios de primavera pues nos deleite con sus hermosas flores, verdad, así que acompáñenme para que vean como yo siembro los bulbos de tulipán. Bien, quería mostrarles lo que voy a necesitar para hacer este trabajo, lo principal pues son los bulbos, verdad, luego me pondré unos guantes para no ensuciarme tanto las manos y una pala, ya sea una pala grande o una pala pequeña, cual ustedes prefieran, cual a ustedes se les haga mas facil trabajo, verdad. Bien, lo que vamos a hacer es, lo principal es remover la tierra, lo vamos a remover a que quede una profundidad más o menos de unas 6 pulgadas. Ya tenemos lista nuestra cama donde vamos a sembrar los bulbos. Muchas personas tienen la duda de donde es que sale la raíz del tulipán, pues bien les digo. De donde sale la raíz es de acá. De donde está más gordito. De esta parte de acá. Y donde va la punta finita es donde sale su foliaje. Entonces la manera que vamos a poner nuestro tulipán es de esta forma. Lo vamos a poner en la tierra. Así. Déjenme mostrarles. Hoy que estaba sembrando los tulipanes, pues estaba escarbando y encontré todos estos que me quedaron del año pasado. Ya estaban echando raíces y ven. Es lo que les digo. La parte más gordita es donde sale la raíz. Y aquí es donde ella lleva su foliaje. Para primavera. Bien. Así que hoy toca sembrarlos de nuevo. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que queda es acomodarlos. Perdón. 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 Y voy a formar. Un cuadro de cuatro y pongo uno en medio. Y así sucesivamente voy a sembrar hasta allá. Y así quedan nuestros bulbos. Ahora lo que vamos a hacer es echarle tierra encima. Y así sucesivamente vamos a llenar todo hasta allá. Bien. Así quedó ya. Y como en la zona donde yo vivo hay mucha ardilla traviesa. Pues hoy me vi en la tarea de poner esta tela metálica. Que la ocupan para detener a las gallinas. Hacen como una tipo casita y ponen esta tela como para que no se salgan. Así que yo la ocupé en este caso para ver si las ardillas cuando empiezan a rascar y a buscar mis bulbos. Pues esta tela digo yo que lo va a detener. Así que crucemos los dedos para que eso pase. Así que yo les cuento si funcionó o no. Después de poner esta tela vamos a ponerle tierra encima. Para que quede camuflajeado como lo llaman. Algo así es la palabra. Así verdad. Así que. Voy a terminar acá y les muestro cómo queda. Muy bien. Y así quedó nuestra siembra de bulbos de tulipanos. Ahora solo queda esperar la primavera. Así que si les gustó este video. Déganme un like. Suscríbanse a mi canal. Y dejen sus comentarios. Si les gustó. O si tienen alguna. Sugerencia. A ver me la sabe. Así que cuídense.